Que Bukele, el presidente de El Salvador, llegó al poder prometiendo algo que la mayoría o muchos descreían, inclusive la comunidad internacional, que iba a realizar una guerra contra las maras, contra las pandillas, y que la iba a ganar. Y hacia ese lugar está yendo Bukele. Ya ha encarcelado más de 60.000 de los 72.000 mareros que existen en El Salvador. ¿Cómo lo hizo? Te lo cuento en esta primera parte, en este primer informe, y mañana vas a conocer desde adentro cuál es esta gigantesca cárcel donde los tiene detenidos. Mirá. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le declaró la guerra a las pandillas. En 10 meses detuvo a más de 60.000 presuntos delincuentes e inauguró una mega cárcel para albergar a 40.000 terroristas, así lo llama su gobierno. Las imágenes que observamos es el traslado del primer contingente, de 2.000 mareros, al presidio de alta seguridad. Con una política de mano dura, tolerancia cero y desapego a las normas hasta ahora establecidas, el presidente de El Salvador logró desarticular a las pandillas que aterrorizaban al país. Mientras esto ocurre, su popularidad interna crece y su figura sigue cruzando fronteras. Tiene algunos detractores y muchos seguidores. El video que ahora compartimos fue subido por el propio mandatario a sus redes sociales. En él se muestra el primer traslado de presos a la mega cárcel nombrada como centro de confinamiento del terrorismo. Las imágenes son brutales. Los reos están rapados, cubiertos apenas por ropa e interior de color blanco. Un uniforme mínimo que deja al desnudo sus tatuajes, la mayoría con alusión a pandillas. Los presos se agachan y corren bajo el asedio de los guardias. Se agrupan en filas indias, con las manos en la nuca y la mirada en el piso para desembarcar en el nuevo complejo. El presidente de El Salvador utiliza de forma periódica Twitter o TikTok para comunicarle a los ciudadanos sus logros contra la inseguridad y no ahorra palabras contundentes para hacerlo. Las pandillas que tenían aterrorizadas a nuestra población, a nuestras comunidades, el palabrero, el corredor de la clica, apemorizaba a todos. Todos les tenían miedo porque era de la mara, del barrio. Ahora están huyendo. Se esconden como ratas y escondidos como ratas no es por ofender a las ratas, sino que literalmente se esconden en hoyos, en la tierra. Hoy atraparon uno y estaba el pandillero escondido adentro de un hoyo. Literalmente están escondiéndose y huyendo de ustedes. De la fuerza pública. A mediados de 2021, Bukele había conseguido una reducción drástica de la tasa de homicidios. Un logro que explicaba parte de su alto apoyo popular. Pero para lograrlo, Bukele negoció una tregua con las tres principales pandillas del país. Esa tregua se rompió a principios de 2022, luego de una masacre que dejó más de 80 muertos. La respuesta fue la implementación de un estado de excepción que habilitó detenciones arbitrarias, extendió los plazos de prisión preventiva, redujo la edad de imputabilidad y aumentó las atribuciones de las fuerzas de seguridad. Casi un año después de la puesta en marcha de su plan contra la inseguridad y el terrorismo implementado por los pandilleros, Bukele parece haber logrado varios de sus objetivos. Los comerciantes ya no pagan rentas a las pandillas para vender en los barcos. Los vecinos ahora cruzan zonas que antes no podían porque estaban controladas por algún grupo de maras. Parques que antes eran tierra prohibida se abrieron al público. Las estructuras de las pandillas quedaron debilitadas y fragmentadas con el encarcelamiento masivo de dirigentes. La cúpula, que antes solía dar órdenes y nombrar delegados, aun cuando estaban en prisión, no lo hicieron esta vez. La cúpula. Gracias por ver el video.